Para esta rica salchita amigos voy a estar asando lo que son 8 tomatitos, 2 chiles chipotles secos, 3 chiles de árbol y un diendito de ajo. Todo esto ya que esté listo lo vamos a llevar al vaso de la licuadora. Los chiles chipotles después de asarlos, poquito, los puse a hidratar. Vamos a agregar los 3 chiles de árbol, ustedes pueden agregar la cantidad que ustedes gusten. Agregamos también el ajito y agua donde se hidrataron los chiles. Entonces bueno vamos a poner también sal al gusto. Enseguida vamos a llevar a licuar todos estos ingredientes y vieran que rica salsa nos va a quedar amigos, les va a encantar. La vamos a licuar en modo salsa para que nos quede un poco martajadita. Bueno ya que esté lista pues la vamos a servir y miren nomás que rica y deliciosa salsa. Bueno pues en lo personal a mi me gusta mucho porque el chipotle es uno de los chiles que la verdad me encantan, me super re que te encantan. Y nos queda con una muy buena texturita, miren nomás que rica está. Amigos así que si les gustó esta receta de esta deliciosa salsa para acompañar todo tipo de antojitos pues déjenme su like, compartan este video, síganme en todas mis redes sociales, en YouTube, Facebook, en Instagram, TikTok como Lupita Buenas Recetas. Así que bueno los espero en un siguiente video, cuídense mucho, hasta la próxima.